Padre, en el barrio soy mala palabra Desviadito Basta chicos Vas a estar bien aquí Vos lo consientes mucho Por eso es tan blandito Esta alma mula no surge por un solo motivo Creo que el principal es unas ganas tremendas De hacer una película, un sueño de niño Primero que nada Segundo es como cualquier chacarera Como cualquier canción folclórica Nace del desarraigo y de la añoranza Porque hace 18 años que vivo en París Y al cabo de 12 años me agarró como una crisis De extrañar mucho Santiago, mi familia, mis amigos Mi tierra, mi sangre Y decidí empezar a escribir un proyecto Que me conecte con eso De alguna manera para siempre Así que inevitablemente empecé a mezclar Todo lo que me fascina de Santiago Como son sus paisajes, su monte Su acento Sus sensaciones, su calor, su humedad Y bueno, mezclarlo con mi historia un poco Con esa etapa tal vez difícil de la vida Que es la pubertad Que dio naturalmente el tono oscuro Y tal vez terrorífico que se siente En la historia, en la película Para mí la pubertad es un poco un momento Difícil y monstruoso En el que te transformas como monstruo con pelos Y con un fuego interno Que no sabes si viene del infierno O de la sexualidad O de las cosas que te imponen O lo que tienes que hacer Lo que no tienes que hacer Para mí Alma Mula es Una película llena de capas ¿No? Pero yo creo que lo que Lo que sobresale es ese grito De rebelión Y de decir basta A ciertas A ciertas luchas innecesarias Que hay Desde el punto de vista de un niño ¿Qué pasaría si viviéramos En un mundo en el que No hay No hay pecado En que no hay un castigo En que no hay un premio Y un castigo ¿Qué pasaría si simplemente No somos seres humanos Empáticos Con conciencia Con una conciencia que nos diga Esto está bien Esto está mal Vamos a hacer el bien Más que el mal Y no estar condicionados Por una religión Que te está diciendo Lo que está bien Y que está mal Hay muchas capas en la película Muchas simbologías Muchas metáforas Y creo que por ahí viene Viene la película que hice Y bueno Gracias a Dios Tenemos una segunda semana En el cine como en Buenos Aires Está La película se ve súper linda Se escucha re bien En esa sala Y los invito a todos A verla Y a descubrir Santiago del Estero Y no solo Santiago del Estero Sino Dejarse llevar Yo siempre digo Yo tiro una soga Al espectador Empiezo a A traerlos Y bueno En el camino Hay varios sacudones Pero la soga Es lo suficientemente Resistente Para llegar al final Es un viaje De la oscuridad A la luz Y espero Que les guste Y que se dejen llevar Y que se animen A ir al cine A verla Señor Tú eres mi esperanza Dame tu mirada Y que te sepa ver 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 Gracias.